Por este tiroteo, ustedes saben la situación por la que atravesa el sector del ejido, donde prácticamente ahí hay una situación bastante difícil, donde siempre se alman esos tiroteos, siempre persona herida, muerto, y en fin, yo creo que la única forma que se puede evitar ese problema en el sector del ejido es interviniéndole, interviniendo ese sector, de que por lo menos los fines de semana, por lo menos circulen alrededor de una 30 patrullas de las policías en ese sector, para poder controlarlo. Es de la única forma que eso se puede controlar en el sector del ejido. Pero con una patrulla y dos patrullas de la policía, ahí no se va a hacer absolutamente nada. Oigan bien, de la única forma que eso se puede controlar en el sector del ejido, es 30 patrullas de la policía nacional, por lo menos los fines de semana, intervenir al sector del ejido. Es la única forma. Porque eso es tiro y tiro, tiro y tiro. Entonces, hay una situación bastante difícil que viven los moradores del sector del ejido. Ojalá que las autoridades, en este caso el general Eduardo Alberto Ten, haga hincapié, ¿verdad? Y busque la forma como de controlar el problema del sector del ejido. Eso es así. Bien. Bien. ¡Gracias!